El concejal Arturo Castillo habló sobre el mecanismo de selección de los precandidatos a la alcaldía por parte del Partido Conservador teniendo en cuenta una encuesta que se realiza por un grupo de personas donde el cabildante resaltó que no define todas las vertientes del partido sino solo de unos aspirantes que pertenecen a la Casa Barretista y hay que esperar quienes más estarán en la lista. Aquí estamos hablando de una encuesta de los aspirantes que pertenecen a la Casa Óscar Barretista. Yo creo que hay que esperar cuáles son los demás candidatos que quieren representar el partido y también me preocupa mucho que no vemos la participación de las mujeres. Otro de los acontecimientos es la poca participación del género femenino, a pesar de que el colectivo azul les ha abierto las puertas. Castillo expresó que desde el directivo conservador ningún candidato ha pedido el aval hasta el momento. Habla de una misma concertación entre los candidatos, pero yo pensaría que aún no ha manifestado. Sigo repitiendo que en el directorio nacional conservador ningún candidato ha pedido el aval. Ahí están los formularios, los formatos y ninguno se ha manifestado con la intención de representar el partido. Resaltó que le preocupa que solo se tenga en cuenta el partido por el lado del senador Barreto, que respeta su posición, pero hay personas conservadoras independientes que pueden ser buenos candidatos. Repito que esta puede ser una encuesta que quiera realizar la organización política del doctor Oscar Barreto, que es respetable, pero que no representa la totalidad del partido. Castillo resaltó que es necesario que se inscriban en la lista de candidatos y no solo se basen en las encuestas que se han generado en los últimos meses. Castillo resaltó que es necesario que se han generado en las encuestas que se han generado en las encuestas que se han generado. Gracias.